En el sondeo, nuestros seguidores señalaron cerca de 30 puntos críticos en la movilidad de la ciudad. Entre las respuestas fueron comunes la calle 33, Colombia, la 10, San Juan, la carrera 65, la avenida Oriental y Las Vegas. Sin embargo, hay 5 que se destacan. Con el 7% de los reportes, la avenida El Poblado se sitúa en la posición 5 de las vías más congestionadas. El Poblado y Las Vegas, mortal, tienen unos puntos donde los carros se quedan congelados. La avenida El Poblado a cualquier hora del día, intransitable. En el cuarto lugar está la Autopista Sur, que obtuvo el 8,3% de los reportes. La Autopista Sur a las 6 y 30 de la mañana, imposible llegar a trabajar a esta hora. Autopista Sur desde Macarena hasta Itagüí. Tras el cierre de Ayacucho por la construcción del tranvía, la movilidad en el sector de Bomboná se dificultó. Y por eso, este lugar obtuvo el 8,8% de las opiniones. Bomboná, en San Juan hay taco, pero por lo menos avanza. Pero Bomboná es un caos total. La 45, o más conocida como Bomboná, en Horapico, es mortal. Con el 10%, la avenida Regional se situó en la segunda posición. Avenida Regional desde Mallorca hasta Yurá desde las 5 p.m. La vía más congestionada de nuestra vía rápida, la regional. Y, según esta consulta, con el 18% de los reportes, la vía que se lleva el título de la más congestionada es la 80. La 80 hacia la estación Aguacatala desde las 5 p.m. La 80 desde el éxito de Robledo hasta Robledo-La Pola. La 80 sentido sur-norte desde La Fla hasta Campos de Paz a las 5 de la tarde y por la mañana. En total recibimos 180 reportes. La 80 desde el éxito de Robledo-La Pola.